Música Bueno ya tu sabes estamos en México Día uno y ya estamos comenzando a grabar el video Con mi hermano C. Candy Así es con el Joey Estamos trabajando en niveles 2030 Sabes de esas que no tienes todavía ni la canción Y ya estás grabando el video Así somos nosotros El Joey Zekan Música Música Gracias por apoyarme música 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 Música